Voy a ser una isla para ti Un lugar donde puedas vivir Donde el sol, el color y el viento Te acaricien en todo momento Pienses en mí Volaré para estar cerca de ti Pronto verás el sitio que te prometí Donde todo tiene un dulce destello Tocaremos un pedazo de cielo lejos de aquí Llega la noche, aquí estás Si estoy llorando, aquí estás Voy topesando y no te vas El sol se esconde Volveré, voy a regresar por ti Lograré un sueño que hubo en mí Viviremos este hermoso momento Escribimos nuestro amor en el tiempo Lejos de aquí A nadie amé Con todo mi amor Jamás estregué Con todo mi amor A nadie amé Con todo mi amor Jamás estregué No, no A nadie amé Con todo mi amor Jamás estregué Con todo mi amor Voy a regresar Debes esperar A nadie amé Con todo mi amor Jamás estregué Con todo mi amor A nadie amé Con todo mi amor Jamás entregué No, no A nadie amé Con todo mi amor Jamás entregué Con todo mi amor Bendito lugar Solos en el mar Voy a ser una isla para ti Un lugar donde puedas vivir Donde el sol, el color y el viento Te acaricien y en todo momento Pienses en mí Voy a ser una isla para ti